Tú no irás a ganar, pero bajas de vestido. ¿Qué te están maquillando a ti? Oh, what are all those dresses, Miss Venezuela? Acá este es de Miss Lauderdale en 1994. El otro baño está desocupado por las que yo para allá. Como te podrás dar o cuéntame, amor. Esta camisa está coleada aquí, porque aquí no hay nada de hombre. Aquí es puro niña. Déjame salir con su amigo. Estás vestido de Miss Cuerpo. Y con el dress y todo. Bien sencilla. Muy elegante. Ella es la best dress de este año. Te diré. Esto es fabuloso. Estoy preocupado. No, estoy preocupado porque este vestido no lo había visto así. Ah, ¿no? Quiero la seguridad para abrir la privacidad para no hacerte tu lavado vaginal. Cuéntanos, manasa, ¿por qué te estás haciendo el lavado? Porque yo necesito mi enema flex y no lo consigo. Vamos a mostrarles los aspectos íntimos de este cojado. Pásanos por acá. Aquí, en este momento, está tomando una desbucha. La Miss Lodders. Del año 93. Ella es tipo fabulosa. Ella es lo mejor que ha dado en la escuela. Hola. Hola. Estoy tomando una desbucha. Hola. Hola. Hola Venezuela. Ahora, prosigamos por aquí. Sí. Sí. Continúa. 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 Está RuPaul. Aquí tenemos, estamos en este sitio para mostrarles, ¿verdad? Este es el cuarto de las venezolanas. Aquí, la venezolana es la concursante para el del 95 y la última reina del 94 que en este momento podemos apreciarla. Ella se ha dedicado, ella se ha hecho muy famosa gracias al Miss Lodders. Porque ahora fue nominada para los premios porno del año. Ella está por convertirse en una fabulosa porno diva. Ya, vaya, vaya. Yo me refiero a esto a ti, así, bien sencilla. Sí. Porque no quería andar desnuda, porque a mí me dijeron que el año pasado, en este contexto, había muchas lesbianas. Y a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Esos hombres necesitan que ir para arriba. Mucho ojo. Perli, un tratamiento algo para la piel. Bueno. Ah. Esto está yendo a todo viento y buena vela, me parece que es así. Con permiso, con permiso. Cómo que no. Que tal, cómo estás. Cómo estás, cómo estás. Que se siente, la cámara se ve muy bien. Gracias, mi amor. Rebre, te acaso se le temprano. Acabo de llegar, acabo de llegar y me parece que esto está buenísimo. Esto está muy bueno. Mira las concursantes bellísimas todas. Muy amistosas todas. La sanitaria, el amor reina, es loco por el final. Es que no se le ve hasta que no se tienta la hoja. Es la misma, querida. Yo soy una modelo muy famosa, que me fui a Los Ángeles a hacer una porno diva. ¿Cómo es Teo? Me, por supuesto, azúcar. I'm going to take a make-up classes since 1993, Miss Waterhill. Really? You look fabulous, honey. They didn't used to let Americans before this time. You look so American. I know, you are the first American to be in this contest. I know. I'm very, very excited. I'm very glad to be invited. Right. You look forward. Could you take a break? Yes, big news. See? Ha-hah Ha-hah. 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 Yea-hah. Jay-Zeh ganh, yoo. Yeah. Big news. Ha-hah. Ha-hah.